La Carta de la Apóstol San Pablo La Carta de la Apóstol San Pablo La Carta de la Apóstol San Pablo Del concepto teológico De la predestinación Tema que para algunos creyentes Pues obviamente Tiene un enfoque óptico En una dirección, ¿no? En la dirección calvinista Y para otros Tiene otro enfoque Que es el enfoque Obviamente arminiano La teología es reflexión Nadie Nadie tiene la verdad Agarrada por el mango La verdad Que nos tiene a nosotros Es Jesucristo Él nos tiene a nosotros En torno A lo teológico Pues Podremos tener Muchas cosas Obviamente Que son necesarias Para identificarnos Como cristianos Porque Hay doctrinas Que son medulares Para ser cristianos No puede haber un cristiano Que niegue que Jesucristo Es el Señor Si niega que Jesucristo Es el Señor Pues no es cristiano Porque eso es medular Para la vida cristiana No puede haber un cristiano Que niegue La función Y la tarea Del Espíritu Santo Sobre la vida De la iglesia Porque si niega eso No puede haber un cristiano Que niegue el retorno De Jesucristo Porque si niegue El retorno de Jesucristo Bueno pues Entonces no es cristiano Porque Porque está negando Lo que Jesús dijo Él dijo que vendría Así que Hay unas doctrinas Dentro de la fe Que son medulares Como la doctrina De la redención Por la sangre de Jesucristo Pues no puede existir Un cristiano Que diga Que se salvó Por la sombra Porque entonces Hace ineficaz La sangre de Jesucristo Y el Hijo de Dios Ahora Aun cuando esas doctrinas Medulares Existen Puede ser Que en algún momento Dado En la experiencia De algunos cristianos Hay una forma Distinta De interpretar O de ver Por ejemplo Me parece que fue ayer En el programa De televisión Alguien me preguntó Con respecto Al bautismo ¿Verdad? Si Bambílico Es el bautismo Por aspersión O el bautismo Por inmersión Y yo planteaba Que lo que es bíblico Es el bautismo El bautismo Es lo bíblico Si es por inmersión En la experiencia De la fe cristiana Que es la experiencia Que nosotros practicamos Como comunidad de fe Como iglesia Pues obviamente Es por inmersión Como resultado De la postura Cultural Judía Que Juan el bautista Bautizaba En el río Jordán Todos los demás Judíos No bautizaban En el Jordán Todos los demás Judíos Se bautizaban En el templo O en las sinagogas Pero Juan Había decidido Juan el bautista Había decidido Llevar un curso Diametralmente opuesto A todos los religiosos De su tiempo Los religiosos De su tiempo Usaban Una indumentaria Que se parecía A la de la monarquía Juan Renunció A esa Para vestirse De piel de camecho ¿Ves? Este Todos los sacerdotes De su tiempo Comían Panquetes Análogos A la monarquía Juan tampoco Quiso Comer de ellos Y decidió Comer Comer Langosta ¿Comemos? Si No eran langostas Del Jordán Porque el Jordán No eran langostas Eran saltamontes Y miel Y obviamente Pues los religiosos Decidían bautizarse En el templo De Jerusalén O en su defecto En la sinagoga Juan el bautista Digo No, aquí no Yo me voy al Jordán Y bautizo en el Jordán Por lo tanto La fe cristiana Adquiere Del punto de vista De la inmersión El proceso Del bautismo En el Jordán Pero hay un caso Bien interesante En la Sagrada Escritura El caso Del eunuco ¿Verdad? El eunuco No dice Aquí está el Jordán No Ni dice Aquí está el Éufrate Sino Lo único que dice Aquí hay Agua ¿Y qué impide Que yo sea bautizado? Lo que da a entender Es que Obviamente Pudo haber sido Por inmersión Pero Pudo haber sido Por expresión Habría que preguntarle Cuando lleguemos Allá arriba ¿Verdad? ¿Cómo fue que ¿Cómo fue que se hizo? Vuelvo de nuevo Y enfatizo Nuestro bautismo Es por inmersión Y seguirá siendo Por inmersión Pero Pero yo no soy Quien para juzgar La autenticidad Del bautismo De otro Eso A mi no me compete Porque Fíjense que La Sagrada Escritura Dice Que en el Señor Hay una sola fe Y hay un solo ¿Qué? Hay un solo bautismo Entonces No plantea No plantea La forma Lo que plantea Es El concepto Tiene que ser Bautizado Desde luego En Israel Se podría bautizar O en la sinagoga O en el Jordán Pero No todos los lugares Del mundo Tienen ríos Entonces Tendríamos que preguntarnos ¿Verdad? Si habría que Que llevar A la gente A un río Para bautizar Pues si queremos Mirar el concepto De manera estricta Pues Finalmente Donde se bautizaban Era Era en un río En el Jordán Pues entonces No deberíamos bautizar Tampoco en la playa Porque en la playa No se bautizara Ahora ¿Por qué no se bautizaban En la playa? Porque no hay Playa cercana No era No era cercana No era cercano No era cercano El mar de Galilea No era Meitejano Tenían meitejano Pero era bien dista Hay que ir Caminar mucho ¿Verdad? Entonces Cuando uno empieza a mirar Esos conceptos Nos dicen Mira No mal Aquí La tendencia No debe ser Busta Ahora Lo que es importante Que existe El bautizo Y que lo Bautismo Es una práctica Reglamentaria Dentro de la fe Y que es considerada Básicamente Por todos los cristianos Claro Hay unos cristianos Yo he conocido cristianos Que niegan el bautismo No se cuando Me dicen No porque yo no creo En el bautismo Bueno Entonces A mi se me crea dificultad Poderte considerar Como cristiano Porque A fin de cuentas Es parte De la doctrina cristiana Que lo bautizo Y si una persona No cree en el bautismo O sea Si me dice Mira Yo Yo creo en el bautismo Por aspersión Y lo creo por inmersión Y si estoy en el desierto Y tengo que bautizar aquí Hasta con arena Lo bautizo Pues por lo menos Está en el nivel De la aproximación ¿Verdad? Pero si me dice No creo en el bautismo Entonces Me deja a mi en el aire Me deja a mi en el aire Porque La fe cristiana Establece Que el que creyere Que fuere que Fue bautizado Fue bautizado Entonces en ese sentido Pues A mi me parece que Que ese elemento Es fundamental Para la fe Lo mismo Cuando yo me topo Con un cristiano Que me dice Yo no creo En el retorno De Jesucristo Pues si tu no crees En el retorno De Jesucristo A mi me crean Serias dificultades Tu experiencia de fe Como cristiana Porque contradice Aquel que dijo Que vendría ¿Verdad? Ahora Si yo me topo Con un creyente Que me dice Mira yo creo En el retorno De Jesucristo Y creo En la inminencia De su retorno Ah pues Que bueno Pues crees en el retorno Y si hay otro Que me dice No pero yo Yo creo En el retorno De Jesucristo Pero creo Que viene en la mañana Pues que bueno O creo Que viene al mediodía O creo Que viene por la noche Pues que bueno Que crees Que crees Todos nos llevaremos La sorpresa Cuando venga Este Pero lo que es importante Es que crees Ahora Si me topo Con uno Que dice No yo no creo Bueno Entonces Ya Hay unas distancias En tu experiencia De fe Con respecto A la mía Este Porque El decirme Que no cree Pues me pone Me pone Me pone a mi Una barrera Entre lo que Él postula Y entre lo que Yo postulo Este Y cuando uno va Precisamente A la experiencia Del concepto Que utiliza Pablo Aquí El término Predestinación ¿Verdad? Desde luego Hay unos creyentes Que van a decir Mira Aquí de lo que Está hablando Es de una elección Selectiva Que se opera Mediante la gracia Bueno pues Está bien Eso Esa es una reflexión Muy personal De equifacción De la iglesia Y Desde luego Yo No saco nada Con refutarla Porque a fin de cuentas Es como ellos creen Y la opinión mía Ahí no cuenta mucho ¿Verdad? Hay otros que van a decir Pues mira Yo creo en la predestinación Pero la predestinación A nivel mundial Es decir Así como en Adán Todos mueren En Cristo Todos son ¿Qué? Todos son vinificados Por lo tanto Yo creo que Dios Predestinó al mundo Para ser salvo Pues fantástico Me parece que estamos Todavía estamos dentro Del concepto de la soteriología ¿Verdad? Del concepto de la salvación Ahora Hay otros que van a decir Mira Cuando Pablo escribió Esta carta Pablo estaba trabajando Con dos facciones Y las vamos a ver hoy Una de ellas Que era la facción judía Y otra era La facción gentílica Y desde luego Vamos a ver Como Pablo Juega Con la palabra Vosotros y nosotros Es el término Vosotros y nosotros En el capítulo 1 Pablo juega con él Y desde luego Una de las cosas Que es bien interesante Es que Pablo está diciendo Que Israel fue predestinado Que fue predestinado Y más adelante También dice Inmediatamente Que de la misma forma Que Israel fue predestinado También Fue predestinado A la gentilidad Y Y desde luego ¿Cómo se puede Sustentar Ese planteamiento Según otros? Pues mira Dice Ese planteamiento Se puede sustentar Porque precisamente Cuando Dios le hace La promesa A Abraham Con respecto A Israel A la nación Le dijo Que en ti serán benditas También ¿Qué? Todas las naciones Entonces Cuando Pablo hace Aquí el planteamiento Utiliza el concepto Nosotros Y vosotros Y cuando ese concepto Se conjuga De una y otra forma Pues obviamente Eso está Demarcando Un espectro interesante Para analizar No para que usted diga Bueno pues ahora Yo voy a creerlo así No Usted Crea como quiera creer Este Eso para mí Realmente No es un factor De salvación Yo Prediqué en la iglesia Del pastor Nino El domingo En la mañana Y le dije En el segundo culto Le dije Mire yo voy a pregar Sobre un tema Que a lo mejor Algunos de ustedes No va a estar De acuerdo conmigo Este Y si no está De acuerdo conmigo Usted tiene el perfecto derecho Porque lo que yo voy a decir No es materia de salvación O sea No puedo decir Si usted no cree Como yo Se pierde Y si cree como yo Se salva Usted Usted es salvo Porque cree en Jesucristo Pero lo que es importante Dentro del proceso Es que tengamos Una comprensión De tal manera Que Que nos Nos lleve a ubicarnos Ubicarnos Del punto de vista Teológico Del punto de vista De la reflexión Del punto de vista Del análisis Bíblico No porque Mi posición Es mejor que la tuya Sino porque Tengo una posición O sea Cuando alguien Alguien me Hace Unos años atrás Aquí vino Un rabino judío Con cuatro estudiantes De él Y obviamente Pues Los estudiantes Querían demostrarle Al maestro Ellos Eran Un as Y Cuando llegaron A la oficina Inmediatamente Me tiraron Las tablas De la ley Encima Para que me hiciera Judío Y yo los escuché De muy buena gana Y obviamente Consideraba Pues ese fervor Ese entusiasmo Esa pasión Por la que ellos Estaban planteando Pues primero Porque están Con sus rabinos Número uno Y número dos Son unos muchachos Jóvenes Habidos Del estudio De la escritura Y lo que estaban diciendo Lo estaban diciendo Con mucho sentido Pero al final Yo Lo escuché Como una hora y media Y al final Le dije Ustedes me permiten Hacerle una pregunta Al rabino Y me permiten Que sea él El que conteste Y le dijeron Que si Digo ok Entonces yo voy A hacer la pregunta Ya yo lo he escuchado Ustedes Ahora yo quiero Que el rabino Me conteste Le pregunto Al rabino Usted cree Que el apóstol San Pablo Es enemigo De la fe judía Si o no Claro Como ya ellos Habían utilizado Un montón de pasajes De Pablo Ahora no Podían venir A decir Que eran enemigos De la fe judía Pues entonces Entonces hay que Volver para atrás De nuevo Ahora y media Más A ver como te Agela Todo lo que has dicho Entonces Le dice No, no, no Nosotros Nosotros entendemos Que él No es enemigo De la fe judía Por lo menos Los personajes No lo entienden Ok Pues Si usted entiende Que Pablo No es enemigo De la fe judía Si usted entiende Que Pablo Es un aliado De la fe Es un reconciliador De la fe Entonces Usted entiende Que el ministerio De Pablo A los gentiles Era efectivo Si Entonces ¿Cuál es la intención De proselitarme? ¿Cuál es la intención? De proselitarme De hacerme judía Realmente Esa no debe ser Nuestra intención Pues jóvenes Yo les agradezco Muchísimo Todo ese esfuerzo ¿Verdad? Pero El rabir Le está diciendo Que no puede ser Esa la intención O sea Porque a fin De cuesta El postulado De fe No descansa No descansa En que yo Me haga judío El postulado De fe Descansa En que yo Reconozca Que el Mesías De Israel Es mi salvador El Mesías Prometido A Israel Es mi señor El Mesías Prometido A Israel Como dice la escritura A lo suyo Vino Y a lo suyo No le recibieron Y a lo que le recibieron Les dio La potestad Autoridad Decidida De llamarse Hijo de Dios Entonces ¿Qué diferencia hay Entre ustedes Judíos Y yo Gentil? Ustedes son hijos De quién? De Dios Y yo soy hijo De quién? De la mujer Entonces Cuando se da Ese proceso Es que entonces Uno dice No, espérate Aquí hay que aplicar El conocimiento Es como cuando A veces Mire, si a mi casa Me toca la puerta De un testigo De Jehová Tenga la completa Seguridad Que lo primero Que yo le voy a ofrecer Si tengo jugo Es jugo Y le voy a ofrecer Agua Si no tengo jugo Y algunas golosinas O algún pedazo De 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 postre Algo Algún vegetal Un pepinito Algo le voy a ofrecer Porque Exactamente De eso es que vamos a hablar Ahora Una vez Comienza Me dice No porque El apóstol San Pablo Escribiendo a su carta A los romanos Un momentito En qué fecha le escribí Este Qué circunstancia había En la comunidad Cuál era el problema Que había Este Qué situaciones Estaban dando Quién era El El Emperador Que gobernaba En ese momento No, no sabemos Entonces Usted no me puede aplicar Un texto a mansalva Usted tiene que aplicarme Un texto Dentro de su contexto Usted no me está aplicando Un texto Dentro de su contexto Yo lo que le digo es Ok Yo lo juro en ustedes Pero tenemos que establecer Lo siguiente Que Padre Hijo Y Espíritu Santo Son una sola persona Si estamos de acuerdo Nos podemos poner a hablar Ya lo saca de balance Ya no hay manera Ya no hay manera Entonces En ese sentido A mí me parece Que Este capítulo 1 De Efesios Juega un papel Importantísimo Para nosotros En esta noche Como ya habíamos discutido Desde el verso 1 Hasta el verso 10 Solamente lo vamos a leer Leemos del verso 1 al 10 Y entonces empezamos a aplicar Del verso 11 Hasta el verso 23 ¿Estamos? Para así Porque si no Nos quedamos En eso de nuevo Y no podemos No lo podemos terminar Dice Pablo Apóstol de Cristo Jesús Por la voluntad de Dios A los santos Y fieles En Cristo Jesús Que están En Efesios No, no Del 1 al 10 Vamos a leer Entonces el otro Lo vamos a aplicar Dice Que Dios nuestro Padre Y el Señor Jesucristo Le concedan gracia Y paz Alabado sea Dios Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido En las regiones celestiales Con toda bendición espiritual En Cristo Dios nos escogió en Él Antes de la creación del mundo Para que seamos santos Y sin manchas Delante de Él En amor Seguimos hasta el 10 Nos predestinó Para ser adoptados Como hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el buen propósito De su voluntad Para la alabanza De su gloriosa gracia Que nos concedió En su amado En Él Tenemos la redención Mediante su sangre El perdón de nuestros pecados Conforme a las riquezas De la gracia Que Dios nos dio En abundancia Con toda sabiduría Y entendimiento Está lento eso Él nos hizo conocer El misterio de su voluntad Conforme a un buen propósito Que de antemano Estableció en Cristo Para llevarlo a cabo Cuando se cumpliera Cuando se cumpliera el tiempo Reunir en Él Todas las cosas Tantos las del cielo Como las de la tierra Nos quedamos La semana pasada En ese verso Porque ese verso Nos va a vincular ahora Con los versos siguientes Note bien Que para Pablo Para el apóstol San Pablo Jesucristo Es el medio De unificación El medio De reconciliación El puente De paz El único Mediador Entre Dios Y los hombres Para Jesús Para el apóstol San Pablo Jesucristo Es La única Alternativa Que la raza humana Tiene Para encontrar Reconciliación Con Dios Esa es la tesis De Pablo Y con eso El apóstol San Pablo No juega No hay otro camino No hay otra senda No hay otro proyecto Jesucristo Es El único Camino De salvación Y eso en Pablo Está Más que claro Ahora Fíjense Que según La tesis de Pablo La función de Cristo Es una función Reconciliadora Y es Reconciliadora Por una sencilla razón Porque En el primer Adán Se desarrolló Un sentido De enemistad Como consecuencia De la desobediencia Imagínese El hombre Tenía enemistad Con Dios Se escondió De Dios Y cuando usted Se esconde De alguien No es amigo Suyo Porque yo no me escondo De un amigo No, no De nadie De alguien A quien yo amo De hecho Ese es un texto Bíblico Un proverbio Que yo leí Cuando adolescente En la Biblia Y toda la vida Me ha latigado No te escondas De nadie Y yo prefiero decir No te puedo ayudar Pero no me escondo Mejor Prefiero hacer Mira No te puedo ayudar Pero esconderle Para que no me encuentre Se me hace Se me hace Muy difícil Hacer Y en ese sentido El hombre Se escondió De Dios Número uno Número dos El hombre Se enemistó Consigo mismo El hombre Se enemistó Con su semejante Y se enemistó Con la naturaleza Por lo tanto Como resultado Del pecado Todo el cosmos Toda la naturaleza Está En un proceso De hostilidad Entre sí De hecho En la escritura A mí me dice La naturaleza Misma gine Como una mujer Que está de parto Anhelando ¿Qué cosa? Anhelando Tener la reconciliación Entonces Pablo va a decir Con perfecta claridad El único vehículo De reconciliación No solamente Para el hombre Para la naturaleza Para el cosmos Para todo lo que existe El único vehículo De reconciliación Es Jesucristo Y desde luego En ese sentido Pasamos ahora Al versículo 11 Hasta el versículo 14 Y vamos a ver aquí A Pablo Ahora Dando Unos datos Que son interesantes Que responden Precisamente A los versos 1 al 10 Dice En Cristo También Fuimos hechos Herederos Es decir No solamente Nos reconcilió Sino que también Nos declaró Su herencia Nos puso En su testamento Porque nos hizo hijos ¿Se acuerda Lo que discutíamos La semana pasada De la patria potestaz ¿Verdad? Pues En ese sentido Si nos hizo hijos Pues Ahora Nos da derecho ¿De qué? De su herencia Pues fuimos Predestinados Según el plan De aquel Que hace Todas las cosas Conforme Al designio De su Voluntad Es decir Es decir Es decir Es decir ¿Por qué Fuimos Predestinados? Según el designio De su voluntad Porque Dios No le pidió Permiso A nadie Para poner A Cristo Como puente De reconciliación Entre La humanidad Y el Dios No consultó Con nadie Ni siquiera Con los ángeles Con los serafines Ni con los marubines No, no Él Que su Voluntad Lo decidió Lo determinó Y dirigió El plan Ahora En el verso 12 No se apuren Que ya mismo Tocamos Lo del predestinado ¿Verdad? A fin de que nosotros Que ya hemos puesto Nuestra esperanza En Cristo Note aquí El término ¿Qué? Nosotros A fin de que nosotros Que ya hemos puesto Nuestra esperanza En Cristo Seamos Para la alabanza De su Gloria Vamos al verso 13 En el también ¿Quién es? Usted ¿Por qué no dice aquí En el también Nosotros? ¿Ah? Porque obviamente Pablo Está Primero Identificándose Con los judíos Con los judíos Que ya han conocido A Cristo Con los judíos Que han aceptado A Jesús Como el Mesías Pero ahora De inmediato Dice En el también Ustedes Cuando oyeron El mensaje De la verdad El evangelio Que les trajo La salvación Y lo creyeron Fueron Marcados Con el sello Que es El Espíritu Santo Prometido Noten bien Lo que Pablo Está diciendo aquí ¿Verdad? En el también Ustedes Por lo tanto Cuando Pablo Habla aquí De predestinación Primero Menciona A Israel Y segundo Menciona aquí A la gentilidad Por lo tanto Si nos damos cuenta Y miramos bien El planteamiento De Pablo El planteamiento De Pablo No es excluyente El planteamiento De Pablo Es universal Porque está diciendo ¿Qué cosa? Mediante Jesucristo Mediante Jesucristo Nosotros Pero no nosotros No nosotros Todos los judíos Nosotros Los que hemos creído Que él es el Mesías Y ustedes Los gentiles No todos los gentiles Sino Ustedes Los gentiles Que oyeron El mensaje De la verdad Porque desde luego Para ser salvo Se necesita Número uno Escuchar el mensaje De la verdad El evangelio Que trae la salvación Y hay que creerlo ¿Verdad? O sea Una vez se escucha Una vez se cree Entonces Dice Pablo Es que Somos Marcados Con el sello Que es El Espíritu Santo Prometido Ahora Mire lo que dice El verso 14 Este Es decir El Espíritu Santo Garantiza Nuestra herencia Hasta que llegue La redención Final Del pueblo Adquirido Por Dios Para la avanza De su gloria ¿Qué pueblo Adquirido por Dios? Judíos Y gentiles Los que creyeron Los que creyeron Desde luego Como dije al principio Yo no pretendo Cambiar el pensamiento Teológico De nadie Los galvinianos Pueden creer Como creen Y los calvinistas Pueden creer Como creen Ahora Cuando uno hace El análisis Del pasaje bíblico Uno descubre Dentro de ese análisis Mediante Mediante El lenguaje Obviamente Que Pablo Está hablando Aquí De una Predestinación Universal No es una Predestinación Que está orientada O está enfocada Meramente A un Elemento Prejuiciado Es decir A ti te salvo Y a ti te condeno A ti Y a ti te salvo Y a ti Y a ti Te condeno Porque Desde luego No guardaría Relación Con toda la Escritura Que plantea El hecho De que Por Adán Todos mueren Entonces No habría Un sentido De justicia En Dios Claro Si Oiga Que culpa Tengo yo De que Adán Se fregó Con Dios En el En el huerto Del Edén Y yo tenía que pagar Los platos Rontos Ah Pero ahora También No solamente Tengo culpa De Adán No tengo Break Con Cristo Porque Prejuiciadamente Él No me seleccionó Para ser santo ¿Me entienden El planteamiento? Entonces Oye Eso como que Me choca ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí Yo de esto? ¿Dónde está El planteamiento? ¿Niego La predestinación? No Yo no estoy Negando la predestinación Porque no puedo Negarlo Que la Biblia Enseña La Biblia Enseña Que fuimos Predestinos Una Dos Ahora ¿Cómo es que se da El proceso De la predestinación? Pues Número uno Dios Inicialmente Inicialmente Trabajó Con Israel Pero cuando Trabajó Con Israel Trabajó Con Israel Haciendo Oiga Miren Estaba tan claro Y tan claro Y tan claro Y tan claro Y tan claro Que el antiguo testamento Lo escribieron los judíos Y fueron los judíos Los que dijeron Porque eso no lo escribió Un gentil Eso no lo escribió Un boricua Fueron los judíos Los que dijeron Que cuando Dios Habló con Abraham Le dijo a Abraham En ti serán benditas ¿Qué? Todas las familias De la tierra Eso no fue un Eso no fue un gentil El que lo dijo El que lo escribió Fue un judío Y el que presenta Todo el hilo histórico De la redención Desde el Génesis Hasta Malaquía Son los judíos Y los que presentan Más de 600 evidencias Para probar Que Jesús es el Mesías Son los judíos A donde recurrió La iglesia primitiva Del primer siglo Para probar Que Jesús era el Mesías Fue al documento judío La razón Por la que Por la que la cristiandad Junta el Nuevo Testamento Con el Antiguo Testamento Es porque ya No hay sencillamente El Antiguo Testamento Da fe De la verdad Encerrada En el Nuevo Testamento Y en ese sentido Querido Uno no va a perder De perspectiva El concepto El concepto De la preestinación ¿Sabe por qué A mí me gusta El concepto De la preestinación? Porque el concepto De la preestinación Lo que quiere decir Es bien claro Y es bien sencillo Que Dios no consultó Con nadie Para determinar Salvación a la humanidad Eso es lo que dice Que no consultó Con nadie Por ejemplo Gabriel no puede Estar en fogón Y decir Bueno Yo no estoy de acuerdo Con eso Porque Es más Habían unos judíos Entre los fariseos Había judíos Que decían Que los ángeles Tenían molestias En el cielo Con los humanos Porque Porque la gracia Les había Les había alcanzado Y a ellos no Y ellos habían desarrollado Toda una historia Sobre ese particular Pero a fin de cuentas Es predestinación ¿Sabe por qué? Porque antes Que existiera Israel Y antes Que se concibiera Un plan redentor Para la humanidad Ya Dios Lo había determinado En su soberana voluntad Por lo tanto A un creyente No debe asustarle El término Ni tampoco Debe preocuparle La forma y manera Como unos y otros Lo pueden interpretar Porque a fin de cuentas No niegan La eficacia De la gracia Salvador Más bien Lo que plantean Y postulan Es La óptica Como ellos La pueden interpretar Y como ellos La pueden ver Así que Pablo Concluye En el verso 14 Diciendo Con perfecta claridad Con perfecta claridad Que Los judíos Dios los predestinó Para que fueran El primer pueblo En saber Que el Mesías Llegaría E inclusive El pueblo Por el cual Llegaría el Mesías Dios predestinó Dios predestinó A Israel Para eso Existía Toda la caldea Y existían Los babilonios Y existían Los egipcios Pero Dios Decidió que fuera Un pueblo Que no existía Fíjense que dato Interesante Un pueblo Que no existía Dios determinó Hacer un pueblo Para que a través De ese pueblo Viniera El Mesías Pero de la misma manera Que dice eso También le dice A los gentiles A ustedes ¿Verdad? Le dice Ustedes recibieron La palabra La buena nueva Fueron sellados Con el sello Del Espíritu Santo Es decir Ese Espíritu Santo Es una garantía Tanto para nosotros Como para ustedes Y esa garantía El término El término aquí Garantía Que es Arrabón Las arras ¿No? El arrabón Era más bien Como el layaway Es algo así Como el concepto Del layaway ¿Verdad? O por ejemplo Que usted va a comprar Un carro Y no tiene los chavos Completos Y le dice a su amigo Mira Te voy a dar mil pesos Ahora Y dentro de Treinta días Te voy a dar Los otros mil pesos Claro Se compró una Buena cacharra ¿Verdad? La que tiene Mil pesos Y a los treinta días Entonces Los primeros mil pesos Son el arrabón Es precisamente La garantía De que va a traer Mil dólares más Entonces ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo Que el Espíritu Santo Que opera en nosotros Hoy Es la garantía Precisamente De un elemento De perfección plena Cuando estemos En la presencia Del Señor Y a mi me parece Eso maravilloso El Espíritu Santo Como hoy Lo experimentamos Como hoy Lo vivimos Como hoy Lo poseemos Lo que produce En nosotros Bueno Pablo Inclusive lo dijo Dijo que Que ahora Vemos como Por espejo Oscuramente ¿Verdad? Dice que Las glorias venideras No son comparables Todavía O sea Lo que nos espera Es mucho mejor Que Que los momentos Más extraordinarios Que podamos vivir Con el Espíritu Santo Ahora bien Si pasamos de ahí Del verso Al verso 15 Hasta el verso 21 Notemos ahora El cambio Del apóstol San Pablo Fíjese que Ahora Pablo dice Por eso yo Por mi parte Desde que me enteré De la fe Que tienen En el Señor Jesús Y del amor Que demuestran Por todos los santos No he dejado De dar gracias Por ustedes Al recordarlos En mis Oraciones Pido que El Señor Que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre glorioso Les dé El Espíritu De sabiduría De sabiduría Y de revelación Es que Esta es una traducción Me quedo con la versión Antigua en la mente Para que lo conozcan Mejor Verso 18 Pido también Que les se han iluminado Los ojos del corazón Para que sepan A que esperanza Él los ha llamado ¿Cuál es la riqueza De su gloriosa herencia Entre los santos? Y cuan incomparable Es la grandeza De su poder A favor de los que creemos Ese poder Es la fuerza Grandiosa Y eficaz Verso 20 Que Dios ejerció En Cristo Cuando lo resucitó De entre los muertos Y lo sentó A su derecha En las regiones celestiales Verso 21 Muy por encima De todo gobierno Y autoridad Poder y dominio Y de cualquier otro nombre Que se invoque No solo en este mundo Sino también En el venidero Y esto Realmente Cierra con broche de oro El capítulo ¿Por qué razón? Porque Pablo se regocija Por las dos características Que son imprescindibles Para cualquier hombre Y para cualquier mujer Que sirve a Dios Y se regocija Porque las ve En los creyentes De Éfeso Las ve ahí ¿Cuál es la primera? Número uno Fidelidad A Cristo ¿Y cuál es la segunda? Amor Por los cristianos O amor Por los hombres Y desde luego Cuando uno mira Este planteamiento Que hace Pablo Yo creo que esto Es como un frenazo Que debemos dar A veces A nuestros impulsos religiosos Por una sencilla razón Porque nadie Puede Amar A Dios Y aborrecer A su hermano Nadie Nadie lo puede hacer Y nadie puede vivir Una experiencia De vida Cristiana Tan celosa En Dios Que maltrate A los cristianos ¿Y por qué digo Que esto Tiene que convertirse En un frenazo Para la conciencia cristiana? Porque mire A través de la historia A través de la historia Mucha gente Se ha llenado De celos religiosos Pero han demostrado Ausencia de amor Por los hombres Por la humanidad Y el cristianismo Inclusive Ha vivido En algunas esferas Esa experiencia Desastrosa Nadie puede amar a Dios Si no se ama a sí mismo Ah claro Desde luego Esa es una regla De oro En realidad cristiana Ahora Fíjense que dato interesante Este Por ejemplo Cuando uno piensa En las cruzadas Había Había tanto celo Por la religión Que se olvidaba Que se olvidaba La causa De la religión Que es el amor De Dios A los seres humanos Y desde luego Cuando uno Escucha al Cristo Resucitado Escribiéndole Precisamente Su carta A los creyentes De Éfeso Es interesante Que lo primero Que se le dice Es Tengo contra ti Que has Olvidado Que Tu primer amor Y de que está tratando eso El primer amor Aquí Sabe cual es La regla Infalible De oro Que había En la experiencia De la iglesia primitiva Que era lo más Que decían Los enemigos De la fe Que admiraban Como los cristianos Se amaban A tal punto Que la historia Revela Que por ejemplo Apresaban a Dávila Para matarlo Por ser cristiano Y aparecían Diez cristianos Diciendo Dejen ir a Dávila Y matenlo a nosotros Y eso les sorprendía A ellos Como se aman Como se aman Ahora resulta Que nos matamos Con inmuegos Con incimaciones Con acusaciones Con señalamientos Con chismes Del pasado Y seguimos Nacerándonos Los unos a otros Fíjense El planteamiento Aquí No puede existir En experiencia De ningún Y eso A veces hay que Advertirlo Amados A veces hay que Advertirlo Porque es cierto Que hay posturas Nuestras Miren Hay agendas En nuestro país Y hay intenciones En nuestro país Que son Contrario A los valores A los valores De fe Que yo predico Y a los valores De fe Que yo quisiera Que exista En la conciencia De nuestra sociedad Y yo Veo Individuos Con agendas Precisamente Para impedir Que esos valores Que yo Creo Que son importantes Que son necesarios Que la iglesia Fomenta Que la iglesia Predica Que todos nosotros Sostenemos Hay individuos Que Que esos valores Quisieran Desarraigarlos De nuestra fe Y yo creo Que debemos Contender Por esos valores Pero nunca Nuestra batalla Puede ser Al precio De aborrecerlos Al precio De odiarlos Al precio De vejarlos La consigna Cristiana es No seas vencido De lo malo Si no vences Con el bien El mal Hoy yo conversaba Con un coronel De la policía Y me hacía referencia Me hacía referencia A una Experiencia Vivida por él Porque él estaba Comandando precisamente En una situación De esta De confrontación Civil Y él estaba Comandando Las fuerzas Policiales Que estaban allí Y entonces Dice que Frente a él Pasaron Dos religiosos Y escupieron Los dos Simultáneamente Escupieron al piso Y él Inicialmente Me dice Yo pensé Que Habían escupido Porque tenía Deseo de escupir Pero cuando ellos Regresaron Pasaron frente a él Y volvieron de nuevo Escupidos Entonces Entonces Él dijo No esperate Esto tiene otra intención Esto tiene otro mensaje Y lo llamó Y le dijo Ey Ustedes Deténganse Ahí un momentito Y fue Y le echó Los brazos Y le dijo No se olviden Que nosotros También Somos ovejas De Dios Oigan Jamás Jamás Cuando dice La escritura Vence Con el bien Al mal Lo que quiere decir Es que Usted no puede Vencer el mal Con el mal No No Entonces Le abre campo Óyeme Entonces El mal Crece más Le abre campo En ese Y fíjense Interesante Que yo conversaba Con él Eso Y me decía Moisés Y te digo Con toda honradez Un tiempo después Yo vine a los pies Del Señor Pero Bajo Esos dos religiosos Yo no quisiera Estar jamás Ese es que Interesante Como él planteaba Y yo decía Mira Podríamos estar Allí equivocados Nosotros Entendíamos Que estábamos Por una razón Justa Él ha de velar Por personas Y por las propiedades Y por demás Esa es nuestra función Y esa es nuestra responsabilidad Pero podíamos estar equivocados Pero esa no era la respuesta De unos religiosos Que representan la fe Y que representan a Dios Porque nosotros Allí éramos tan hijos de Dios Como los que estaban Al otro lado de la valla Protestando No dejamos de ser hijos de Dios Porque estamos al otro lado De la valla Pablo está diciendo Mira Una de las cosas Que yo admiro De ustedes Es precisamente Esa postura De amar A Dios Pero a la misma vez De amar Al ser humano Porque si caemos En la trampa De dejar de amar Al ser humano Por el amor Que tenemos a Dios Entonces La misma escritura dice Que somos Podicina Porque como puedes decir Que amas a Dios Y no amas Y no amas a tu hermana De inmediato Entonces Pablo dice Ahora yo ruego a Dios Que Él les dé Espíritu de sabiduría Verá De sabiduría Y de revelación O de entendimiento En algunas versiones Para que puedan Conocer Las cosas Profundas De Dios Porque a fin de cuentas Es necesario O sea Mire Nadie puede Vivir La vida Pensando Que con lo que aprendió En primer grado Es suficiente Para vivir la vida Y un profesional En cualquier campo No puede vivir Pensando Que lo que aprendió En la universidad Es suficiente Para su profesión En el camino Se queda En el camino Mire Se desvincuja Usted se imagina Un cirujano Cuarenta años Después Practicando La cirugía Como la aprendió En la universidad Cuarenta años antes No No Bajo ninguna Circunstancia Lo primero Que yo le pregunto Es DM Versus BOAR Usted sabe Que Sobre todo En el campo De la cirugía Los cirujanos Ponen DM Y después Y después Ponen P H J Empiezan Por poner Un abecedario A mi me interesa Ver ese abecedario De un cirujano Que me va A intervenir A mi Porque eso Lo que me está diciendo Es que ha tomado Los BOAR Y los ajustamientos Requeridos Para estar Que Al día En la cirugía Pues Pablo Está diciendo Aquí lo mismo Querido Pablo está diciendo Un cristiano Debe Por lo menos Dice Yo oro a Dios Para que un cristiano Se dé a la tarea De crecer En la sabiduría En el conocimiento De la palabra De Dios Porque a fin de cuentas La iglesia No puede proyectarse Como un pueblo Ignorante La iglesia Tiene que proyectarse Como un pueblo Que piensa Señor La iglesia No puede proyectarse Como 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 un Como un pueblo Que dice Lo que le parece La iglesia Tiene que proyectarse Como un pueblo Profeta Que dice Lo que Dios Ha dicho Una iglesia Tiene que profundizar En las verdades Eternas de Dios ¿Sabe por qué? Porque cuanto más Le conocemos Más Le amamos Más nos maravilla Su gracia A veces Claro Esto no es un anuncio ¿Verdad? Que yo quiero hacer Pero cuando Una vez que Iba a hacer el viaje A Iba a hacer el viaje A A las cataratas Del Iguazú Alguien Alguien me dijo Venga acá ¿Y por qué al Iguazú? Le digo Bueno Tú puedes escoger Entre ir al Iguazú O ir a las cataratas Del Niágara Me dice Pero ¿Y por qué Tiene que ser el Iguazú? Le digo Ok ¿Cuántas cataratas Tú ves en el Niágara? Me dijo Dos Le digo En el Iguazú Ves 266 266 caídas de agua ¿Dónde tú preferirías? No es verdad Pues En la medida Que nosotros Nos acercamos Oiga La palabra de Dios Es una fuente inagotable Las escrituras Lo que hace Es que nos revela Un Dios Oiga Todos los días Más grande Todos los días Más poderoso Pablo dice Yo orro a Dios Para que ustedes Crezcan en esa dimensión Porque a fin de cuentas Mire querido A nosotros Los cristianos Sobre todo Los cristianos Latinoamericanos Nos encantan Las cosas emocionales Señor Y yo le voy a decir Con todo Las cosas emocionales Son buenas Pero como son emocionales Funcionan Dentro de unas X experiencias De vida Pronto pasaremos La emoción Ya se olvida Las cosas De las escrituras Son eternas Entonces Yo Obviamente Estoy consciente De que en el contexto En el que vivo En el contexto En el que interactúo Pues obviamente A la gente Le fascina Lo emocional Y yo estoy consciente De eso Pablo daba las recetas Para eso Orando en todo tiempo Es de la única forma Que se mantiene eso Para Mire Para manejar Como emociones No hay que leer La Biblia Para crear convicción Hay que ir a la escritura Yo pudiera hablarle más Yo conozco gente Que Hablan las lenguas Siempre En la misma oración Cuando están predicando O cuando están cantando El himno Y la gente Le fascina La experiencia A mi me fascina La experiencia Del estudio De la escritura Porque Una emoción Me acompaña Circunstancialmente Mire Yo puedo estar Riendome Aquí con ustedes Pero si yo ahora mismo Si ahora mismo Riendome Alguien me diera Una mala noticia A mi se me va a olvidar Los chistes Que estamos haciendo Los cuentos Y olvídese de eso Que yo no quiero Oír un chiste más Eso usted lo emociona Ahora Si estoy Inmerso En la escritura Y alguien Me trae Una mala noticia Oígame Todavía la escritura Seguirá siendo Bálsamo Para mi vida Señor Provera A mi me parece Que eso Que eso Nos plantea Precisamente La gran importancia Desde luego Yo Cada cual Verdad que siga Con su tema Pero Yo Yo creo Que la escritura No nos fue Dada de balde No fue Para que Nos acompañe En alguna ocasión Sino es Para que sea Regla Infalible De fe Y yo Disfruto Una experiencia Carismática Claro que la disfruto Obviamente Porque no la voy a disfrutar Claro que la disfruto Pero oígame Si yo voy a un culto Y me están cantando En todo el culto Y al otro día Vuelvo al culto Y me vuelven a cantar En todo el culto Al tercer día Vuelvo al culto Y me vuelven a cantar Y no me enseñan De la escritura Yo con toda honradez Yo creo que no aguanto Más de dos días No necesito estar allí Por eso Yo creo que no iría al tercero De eso es que se trata Ahora Ruego a Dios Por una revelación Más plena de Dios En la vida de ustedes Le dice Pablo A los creyentes ¿Verdad? De eso Le dice Ruego a Dios Por una revelación Más plena de Dios Porque a fin de cuentas Esa debe ser La consigna cristiana Conocer mejor a Dios Conocer mejor a Cristo Intimar más con Dios Intimar más con Él Ruego a Dios Por una comprensión De la esperanza cristiana Porque a fin de cuentas Querido Nosotros vivimos En una sociedad Desesperanzada Mire La gente no sabe Ya que creer La gente no sabe En quien confiar La sociedad nuestra Es una sociedad Que ha caído En una trampa neurótica Salimos a la calle Y vivimos asustados En la misma casa Usted no tiene idea La gente que uno atiende Que en la misma casa Están llenos de miedo Cuando Cuando El concepto de hogar Debe ser el concepto De seguridad Más claro Que debe tener La sociedad Si estoy Antes a mí me decían Si estás en tu casa No te pasa nada Ahora es Hasta en tu casa Corre peligro Entonces Pablo dice aquí Yo ruego a Dios Yo ruego a Dios Para que haya Para que haya Una nueva comprensión De la esperanza Porque a fin de cuentas Queridos La iglesia La iglesia Es el portandarte De esperanza Para la sociedad No hay otra alternativa La iglesia Es La alternativa Que la sociedad Tiene Para redescubrir Y para reconquistar La esperanza Que nos tenemos Que estremecer Si nos tenemos Que estremecer Que nos tenemos Que concienciar Si nos tenemos Que concienciar Porque en efecto Uno de los problemas Que tiene nuestra sociedad Es que está perdiendo La esperanza Hasta En la iglesia ¿Se dan cuenta? Entonces Algo tiene que hacer La iglesia Para demostrarle A la sociedad Que si en alguien Puede confiar Si en algo Puede confiar Desde la iglesia Algo dejamos de hacer Algo se nos perdió En el camino Algo se Se tronchó aquí Y créame Yo le adjudico Mucha responsabilidad A los conceptos estos De evangelio de prosperidad Alguien hay que echarle La culpa Y yo se la he hecho a alguien Algo se nos ha perdido aquí Porque cuando yo hablo Por la gente En la calle La gente Lo que me dice Los ministros En lo que piensan Es dinero Y de donde salió El concepto Del dinero Si no de la Cosas estas De las prosperidades Lo único que saben Es pedir De donde salió Si ahora Hay iglesia Que el sermón Es de 20 minutos Pero la recolección De la ofrenda Es de una hora Y de la sembrana Yo contentía hoy Con Tres evangelicos Y estaban Yo soy un cristiano Básico Yo soy cristiano Y a la vez humano Yo no Yo no llegaba al cielo Pero la postura mía Es una postura de cristiano También Entonces ellos Estaban tan cuestionante De la salvación Y yo le dije Si el señor Viniera a mí Yo te garantizo Que ahora Voy conmigo Amén Claro que sí Yo no tengo duda De mi salvación Y una cosa Tenía la salvación Y ellos No estaban seguros De su salvación ¿Usted cree que un cristiano A esta altura Gente No está seguro De su salvación Entonces Pablo dice Pero para qué Entonces Si Cristo no es la esperanza Es fe de mi salvación Aquello Deja que ellos Deja que le van a ir ¿Cuáles son tales Que le van a ir De eso se trata Yo le dije Ya yo tengo Las puertas al cielo abiertas Y si viene aquí Ahora mismo me voy Ya estamos en él Estamos completos en él Gloria a Dios O sea Somos de él Le pertenecemos Ya están en él En esa circunstancia De la mente Que no creen Si son salvos O no son salvos Si vivo para él Vivo Si muero para él Sea que vivo Que muera Somos de él Nos levantamos todo el día Con Cristo Y nos acostamos con Cristo Y si Si durmiendo Nos vamos con Cristo Amén Claro que sí De eso es que trata El Evangelio Por eso Pablo le dice Yo ruego a Dios Yo ruego a Dios Para que en ustedes Haya una comprensión De la esperanza cristiana Porque a fin de cuentas Nuestro mundo Necesita Necesita La esperanza cristiana Ruego a Dios Por una nueva comprensión Del poder de Dios Y eso sí Que a mí me gustaría En estos últimos Cinco minutos Considerarlo Por una nueva comprensión Del poder de Dios Porque Fíjense que dato interesante A Cristo Lo mató La mentira A Cristo Lo mató La injusticia A Cristo Lo mató El odio A Cristo Lo mató El pecado Sin embargo La escritura dice Que Dios Los resucitó De entre los muertos Y Pablo dice Que esa resurrección Es la mayor manifestación Del poder de qué Del poder de Dios De tal manera Que el mismo Dios Que resucitó A Jesucristo De entre los muertos Resucitará qué Nuestros cuerpos mortales Entonces Pablo está diciendo Yo oro a Dios Porque ustedes tengan Una nueva comprensión Del poder de Dios ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde es el poder de Dios? Pues no existe un hasta dónde Porque el poder de Dios Es infinito O sea Ruego para que ustedes puedan tener Puedan tener una comprensión cabal Porque Oigan Hace Dos meses atrás Yo estaba En una iglesia muy querida En Miami Predicando Y le estaba diciendo Que Que una ortodoxia liberal No puede pagar tan caro Su discurso Olvidando que Dios Es poderoso ayer Hoy Y por todos los siglos O sea Si yo hablo del Dios Que hacía prodigios En el pasado Y ahora planteo Que eso era en el pasado Y no en el presente Entonces Estaría admitiendo Que el Dios del pasado En el presente Se ha hecho ineficaz Se le acabó la gasolina No, no Ese Dios Que hizo milagros En el pasado Es el Dios Que hace milagros En el presente Y es el Dios Que hace milagros En el futuro Que hará milagros En el futuro Pablo dice Yo oro a Dios Porque Porque ustedes Como iglesia Tengan una comprensión Del poder de Dios El poder Que fue capaz De resucitar A Jesucristo Dentro de los muertos Porque desde luego Un alternador Puede cargar la batería Pero cuando el alternador Se daña Ni carga la batería Ni se resuelve el alternador Y Cristo Pudo resucitar Los muertos Pero como ocurrió Como hombre En la cruz No podía resucitarse A sí mismo Y lo resucitó ¿Qué? Resucitó El Padre Y dice Pablo aquí Que ese poder Que resucitó A Dios Entre los muertos Él ora Para que los cristianos Tengan una comprensión De ese poder A fin de que podamos Vivir la vida cristiana Confiadamente Con alegría Con gozo Con entusiasmo Verso 22 Al verso 23 Me quedan dos minutos Aquí Dice Dios sometió Todas las cosas Al dominio de Cristo Y lo dio Como cabeza De todo A la iglesia Esta Esta Que es su cuerpo Es la plenitud De aquel Que lo llena Todo Por Con Completo Yo ruego a Dios Dice Pablo Para que la iglesia Entienda esto La iglesia La iglesia Es el único Instrumento Por el cual Un mundo Desunido Pueda Entrar En armonía Si la sal Se deshiciere Con que será salada La iglesia Es la única Alternativa La iglesia Es la única Alternativa De hecho Hay una historia Una leyenda Muy interesante Dice que cuando Cristo ascendió A los cielos Gabriel Se le acercó Y le preguntó Oye Tuviste que haber Sufrido mucho Para salvar La humanidad Y el le dijo Si Fue un sacrificio A muerte Le dice Y el mundo entero Se enteró Que Jesús Le dio No 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 se han enterado Apenas Apenas Unos discípulos Y unos pocos De una región Y Gabriel Le dice Y como Y como se enterará El mundo Y él le contesta Pues le dije A Pedro Le dije A Andrés Le dije A Santiago Que se encargaran Ellos De hacérselo Saber al mundo Y Gabriel Le dice Y cuantos años Tardarán ellos Para hacérselo Saber al mundo Dice Tardarán muchos años Pero ¿Tú no crees Que debiste Haber creado Un plan alterno Para un evento Tan magno Y tan grande Y él le contesta Y él le contesta De nada De nada sirvió El sacrificio De Cristo A la cruz Porque si el mundo No se entera ¿Se acuerdan Del poema Del viernes Del viernes santo Del hombre En la cruz? Si el mundo No se entera De que Él murió Para reconciliarnos Con el Padre ¿Cómo alcanzarán La reconciliación? Entonces la iglesia Tiene un grande Desafío Un desafío Que yo creo Que todavía Todavía Para muchos cristianos No hemos desarrollado Prociencia Jesús dijo Vosotros sois La luz La luz del mundo Y un pueblo En tinieblas No puede alumbrar Si la luz Está debajo De la luz O de la mesa ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran añadir? Adelante Tome quieto Hablando de la predestinación Sí Eso me Todavía me tiene Dándole Cuenta la cabeza ¿Podemos decir Que el plan De salvación Que Dios Tiene para nosotros Es producto De esa Predestinación? El término Predestinación Lo que puede implicar Es Que así En Pablo Así como Predestinó A Israel Para ser el pueblo Por el cual Vendría el Mesías De la misma manera Juntamente Con Israel A través de Abraham Predestinó El mundo Para ser salvo Tal vez Un tema Muy Difícil De digerir En el sentido Pues obviamente Pues obviamente Si yo vengo De esas corrientes Yo me Me lo disfruto Pero si vengo De una corriente Distinta No lo voy a manejar Tan fácil Porque vengo De otra corriente Y obviamente A mi me parece Que sería Poco cristiano De mi parte Implantar Un concepto Para que la gente Lo trague Como yo lo estoy Implanteando Como yo lo estoy diciendo Yo creo que esto Es algo Que necesitamos Reflexionar Necesitamos analizar Necesitamos pensar Evaluar Ir mirando Ir viéndolo Una de las cosas Más interesantes Que se están dando En el mundo religioso Hoy Es el encuentro De los movimientos Religiosos Precisamente Para ver Cómo pueden reconciliar Cómo pueden reconciliar Muchas de las cosas Que por siglos Nos han separado Y a mi me parece Que eso es maravilloso El que se pueda estar Haciendo ese tipo De gestas Se pueda estar Haciendo ese tipo De movimiento Ahora Me parece Por el otro lado El hecho de que Este Nosotros Como iglesia Lo creemos Pero Yo no lo estoy Postulando aquí Como un hecho De que Tienes que creer Como yo No, no Bajo ninguna circunstancia Porque si algo Nos ha caracterizado A nosotros Como iglesia Es la unidad En medio de la diversidad Yo Me he topado Con un creyente Aquí Que me dice Pastor Lo que usted predicó Me fascinó Menos esto Fantástico Yo no Yo no quiero Robota aquí Yo quiero Que piense Pablo dice Que está orando Porque la gente piense Entonces no podemos Pretender Que de pensar No, no En ese sentido Este es un proceso Que puede Debatirse Dentro de esas Tres corrientes Pues La interpretación Que da el mundo Carminista Por el otro lado La interpretación Que da el mundo Arminiano Y por el otro lado Esta interpretación Que la vemos De manera literal Que la vemos Simplemente En el juego De esas palabras De Pablo Donde por un lado Plantea El concepto De nosotros Y por el otro lado Plantea el concepto De que De ustedes Y cuando Plantea el concepto De nosotros Lo hace en el sentido Como judío Y cuando lo plantea Con ustedes Lo hace en el sentido De la gentilidad Y al final Y al final Dice Dice que ambos De hecho Es Pablo En esta carta De los Efesios Que dice Que Dios Eliminó La pared La pared Intermedia Que nos dividía Para ser un solo Para ser un solo pueblo O sea Que en ese sentido En ese sentido Este A fin de cuentas Lo importante Dentro de la fe No es como yo Lo interprete Teológicamente Lo importante Dentro de la fe Es como Dios Lo hace Adelante Cuando pensamos Cuando pensamos En ese Si 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 Habla Pues Aquel que murió con Cristo La cruz al lado Si Te aseguro que hoy Estarán conmigo En el paraíso Si Que pasa con el cuerpo Saben que nosotros Tenemos siempre Esa Esa preocupación Porque Que pasa con el cuerpo Nosotros como cristianos Creemos que El cuerpo Vuelve a la tierra Que lo dio Con la esperanza Bendita De que un día Resucitará Incorruptible Glorificado El cuerpo Y creemos Creemos que El alma El alma Que es el ser eterno Obviamente Está en la presencia Del Señor Pero alma Y cuerpo Se integrarán En la dimensión De la eternidad En esa dimensión De la eternidad Porque Obviamente Tanto Pablo Como Juan Que son los dos Proponentes De la resurrección Ambos afirman Que tanto El cuerpo Como el alma Se integrarán Mediante De la resurrección Yo creo que La gracia De Dios Es una sombrilla Amplia Suficiente Como para alcanzar A los hombres Y a las mujeres No por los méritos Humanos Sino por la gracia Misma O sea El mismo apóstol San Pablo Cuando concluye Su tesis Dice Y Israel También será Que Será salvo O sea Porque Yo creo que Lo peor Que podemos hacer Dentro de un análisis Teológico Es excluir Es lo peor Que podemos hacer Yo 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 prefiero sumar Antes que excluir Porque a fin de cuentas A mi no me dieron Licencia Para eso Esa licencia La tiene Dios Como prerrogativa Él es el que dirá A unos a la derecha Y a otros a la izquierda No me concierne a mi Yo dejo que sea Dios El que lo haga Lo que pasa es que La iglesia La iglesia gentil Tiene una consigna Y la consigna Es la evangelización Del mundo Y esa consigna No es negociable Y tiene inminencia Tiene urgencia Y obviamente Pablo va a cerrar Su teología Demarcando esa urgencia La iglesia No puede perder De perspectiva Su trabajo Misionero Y Y la iglesia Ha hecho mucho Pero le falta la mitad O sea La iglesia ha hecho mucho Pero le falta la mitad O sea Y no podemos perder De perspectiva Esa urgencia Al principio Usted habló De De Mautismo El mautismo No se puede considerar Como un proceso De iniciación Como discípulo Bueno Bueno En la vida De los discípulos Y en la vida De la iglesia primitiva Era parte Del proceso De iniciación Correcto Por eso Cuando usted El discípulo Le pidió Pira Antejar al padre Y dice Dejante los muertos Dejan los muertos Y ve En la resurrección Miren Cuando sale Del grupo De los muertos Todo el mundo Es muerto Aquí no saco Vivencia Ni saco Nadie Todo el mundo Es muerto Espiritualmente Sí Porque cuando Se inicia En los caminos Espirituales Entonces Ah bueno Claro Sí En ese sentido En la espiritualización Del texto En ese sentido Sí Está en lo correcto Aunque lo que Jesús quiso decirle A este muchacho Fue El reino de Dios Tiene prioridad Tiene prioridad Tú no te puedes ir ahora Porque ahora es que Yo te necesito Ahora es que te estoy llamando Ahora es que te estoy invitando No puedes posponer Lo que en este momento Yo te estoy ofreciendo Porque Nadie puede posponerle a Dios El plan que le ofrece Es aquí el día aceptable Es aquí el momento De salvación Nadie puede posponer Cuando Dios llama La única alternativa Que tiene el ser humano Es decir M 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 Bueno querido Hoy tenemos el privilegio De tener dos pastores Con nosotros Vamos a pedirle Que nos saluden ¿Cuál de ellos? El primero Y después el segundo Yo lo bendí Dios te cuide mucho Y también Teremos Amén Es grato Tenerles aquí Con nosotros No hay tanto Es bien grato Muy grato Tenerles aquí Con nosotros Ma